¿Cómo va cajero? ¿Cómo va? Eh, aquí estoy engordando metiéndolo un poco a a un poco, esto es un poco de helado con cake parece tremenda frutuñanga ahí, todo el mezclado así es mismo, un poco helado con cake que mezcla ahí y un poco de sirope que le he hecho esa historia mmm me ha pasado el día de hoy ya, relajándome un poco y eso tal, entonces grabé ahí unos temas unas improvisaciones que no las voy a poner en Youtube porque son muchas, porque me emocioné ¿me entiendes? con esta historia y... nada hice como 10 improvisaciones con un mismo vi y... las improvisaciones se las dediqué a Panfilo en Cuba el Panfilo, exactamente se las dediqué a Panfilo entonces ya no es mal, les voy a ponchar algunas de las cosas aquí que yo grabé aquí eso lo voy a meter en una carpeta jajaja y lo voy a subir para internet para que la gente que esté interesada en escucharle esta historia que lo baje la gente que le gusta el hipo, underground y todas esas historias ay, para que se ríe un poquito de eso ahí yo mismo me estoy partiendo la risa aquí el chucho con esto aquí que es lo mismo grabar aquí lo hice todo con lo mismo vi porque ya no me vale más nada quemé con eso mismo ahí va el primero bueno, hola 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 Panfiloski no me he cuidado de ti le queremos que no hola 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 Sega que es la actitud hacer Cuando te hago por este pesar Le pones el carajo mija Hay gente esperando mija Vamos ¿Cómo te piensas esto? Ya normal No se quiere reproducir el tema 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 A la verdad Panfilo 2 Debe jamas hacer Debe jamas veo Oye Una improvisación para Panfilo Panfilo te quiero Dice así Dice así de Panfilo Panfilo Pánfilo en Cuba El panfilo se metió en tremenda candela, tú sabes, lo firmaron y él no se dio cuenta, lo estaban mirando El panfilo decía que no estaba jamando, que hambre, tremenda hambre, Cuba estaba pasando en el helado Tú sabes bien, no, qué candelado, parece que alguien lo cogió y lo firmó Y ahora el panfilo en tremenda candela se metió en Cuba, la policía, porque el Congreso lo media, él, él Se está metiendo en tremenda candela, dice él, que quiere desaparecer el pellejo y el culo Por esa razón tú sabes que puso azúcar en los viejos, que arrancara en una cámara para inflarse la Porque yo sé, quizás es que es así, la gente está diciendo, papi, luego por ahí Que ese medio puede estar quitando bajo la revolución, que hace tremenda hambre, cabrón El panfilo se puso en base, quizás es que se puso en base, y entonces me puso en la cámara y puso azúcar en el hijo Hacer es lo que hace, pues te ama, 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 mucha, mucha, ama Yo ya me puse a ver chucho ahí con el panfilo de esa talla del día de hoy Y nada, tengo un total ahí de 10 improvisaciones, si con el mismo billar normal, que me olvide ese Y le puse la crónica del panfilo en Cuba, le puse la carpeta esa, entonces ya, yo voy a poner eso ahí Normal, lo voy a subir por internet, ahora lo comprimo ahí, lo subo para una, un azeta que lo tengo Y lo pongo ahí para que ustedes lo bajen Le voy a dejar un link por ahí después, más tarde, cuando yo me encargue esa historia Ya para que ustedes lo bajen, eso está, y le descarguen al panfilo en Cuba, era normal Eso es lo que tengo que decir yo, mis opiniones sobre el panfilo, eso está, jovillendo aquí un rato ahí, freestyleando eso Ya, no hay más nada, cuídense cabrero, y ya, bajen eso ahí cuando lo ponga ahí Lo voy a poner más tarde, para que le descarguen esa historia Cuídense, espero que todo el mundo esté bien, y ya, normal Ojalá pudiera compartirme el helado que tengo con ustedes, porque está rico en ti, hace, está bueno Saborosura Nos vemos cabrero, cuídense Y todo está bien, tranquilo Chao